Para el canal estamos viendo un video de una nueva serie que va a empezar en el canal Que prefieres, que prefieres en celular Que prefieres Día soleado o lluvia En mi caso me gusta siempre la lluvia Así que dije lluvia, no se ni sube seria Me ha gustado siempre la lluvia porque no se, mas fresco Aca A tener calor A ver, vamos a intentar Ay que huele Perdóneme que aquí conmigo ya son las Once, pues tengo un poco de sueño Que prefieres, ser superman O ser Batman, yo en realidad Superman, ya que superman Es como que Como que puedes volar Batman no, o sea no tiene Ni siquiera tiene poder, así nomas Hace trabajo Así que Superman Vamos a hacer unas 6 preguntas por video Y bueno, van a hacer una Tercera, que prefieres, conocer al rey de Aztlán Aztlán No se como sea Aztlán No se que sea O conocer al Albus Dumbledores No se, 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 el azul Pero bueno, vamos a, la cuarta pregunta Y dice Que prefieres, pantalones o vestido Pues si me vean, me gustan los pantalones En su caso puede que los pusieras niña o mujer Si le estas viendo eres mujer Pues se vuelvan los vestidos Pero bueno Quinta pregunta, ¿Qué prefieres? ¿Invasión de aliens o invasión de locausto nuclear? O sea, un ataque nuclear. En mi caso sería una invasión porque que Chile escapara y para la cosa como que más movimiento y más actividad. Pero bueno, ¿Qué prefieres? ¿Vivir en una población a la cual nadie te soporta o vivir auxiliado de las personas a que tú vivas solo? A tus alrededores no vivas ninguna mosca. Eh, pues que todo es mejor, que nadie me soporte pues. Es mejor, por supuesto. No sé si nunca te vas a quedar solo. ¿Qué prefieres? ¿Ser bipolar o ser una persona depresiva? No sé qué es eso. Depresiva. Ah, ¿bipolar? Sí, bipolar. Bipolar, para la gente que no sepa, bipolar es cuando tú cambias o morir muy rápidamente. Así como que tú de ser feliz, de rápido, hasta te vas a sentir como el sentimiento. Todo triste rápido, o sea, en minutos te puedes cambiar a felicidad, a tristeza, a enojo, a llorar, a sueño, a todo. ¿Qué prefieres? Esta es la 7. ¿Qué prefieres? No a los matrimonios de personas homosexuales o sí a los matrimonios de personas homosexuales. Pues yo, por fin, yo no estoy ni en contra, ni estoy en apoyo de eso, así que vamos a meternos en, pues que sí, digo, tampoco puedo decir que no. A ver, entonces, a la 8, a ver, ¿qué dice? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Pu? 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 ¿O? ¿I? ¿Vea? ¿O no sé quién se llama? O sea, están en inglés, así que vamos a seguir en el rojo. Y como llegamos a estas preguntas sin contestar a quién, vamos a hacer 12. ¿Qué prefieres? ¿Tener a tu pareja obesa o tener a tu pareja anorexia? No, pues, a obesa. Ok, esta es la 9, a las 10, pero nos faltan 2 más, que no contestamos 2, están en inglés. Bien, ¿qué prefieres? ¿Tener vagina y querer tener pene? O, ¿tener pene y no querer tenerla? No, o no quieres, o no quieres tenerlo ni usarlo. Vamos a ir a tenerla. Y vamos a la 11. A ver, ¿qué prefieres hacer que no te ame de forma voluntaria o prefieres hacer que te ame a la persona que te guste cuando no te evoca que quiera toda la vida? ¿Qué era? ¿Qué era toda la vida? ¿Qué era toda la vida? Ah, pues, si me quiere toda la vida. Ahora vamos a la donceava y, pues, la última. Así que, pues, reventar ese botón de likes. O tal vez, no sé, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿Ser asexual o ser bisexual? Bisexual creo que es que te gusten de los dos tipos y asexual creo que te gusten solo los hombres. Pero bueno, yo prefiero bisexual, que me gusten los dos. Y bueno, a ver, vamos a contestar otras cuantas. Unas 5 más. ¿Qué prefieres? ¿Tener sexo con Ava Dines? ¿O contenerse esto con Mía? No, pues, con Mía suena como que más boom, boom. Vamos a la cuarta. ¿Qué prefieres? Beso, helado, beso caliente, beso caliente, acá más cachondo. Besillo, besillo. A ver, ¿qué prefieres? ¿Ser ciego o estar en silla de ruedas? Estar en silla de ruedas porque puedes escuchar y puedes ver, o sea, te pueden ayudar a hacer todo. Así que, ¿qué prefieres? ¿Dios no existe? ¿Qué crees más bien? ¿Que Dios no existe o crees en Dios? Pues yo, la verdad, creo que Dios existe en la realidad. Aunque no lo quiera decir, yo creo que Dios existe. Pero bueno, ¿qué prefieres? ¿Chocolate nigo? ¿Chocolate nigo? O sea, nigo, vamos a llamarle nigo. Niga, no, niga. ¿Chocolate niga? ¿O chocolate blanco? Ah, pues ese está más bueno, el chocolate niga. Porque ese es el color como más típico, ¿no? Ese, el niga o el café. ¿Qué prefieres? Que viva cerca de ti y solo quiera liarse, li, ahí dice, yaarse, yaarse. Es que no sé si es una I o una L también, pero vamos a decir, ¿qué prefieres de ti? Y solo quería, yaarse, yaarse, contigo cuando te ha, así están malas preguntas. O que viva lejos de ti y quiera una relación seria, pues. Una relación seria, o sea, algo que tú, tú quieres con ella y tú quieres contigo. ¿Qué prefieres, leer un libro o ver la televisión? Pues ver la televisión, eso sí. A ver, ¿qué prefieres? Tener un orzuelo grande en el ojo, orzuelo no sé qué sea, o tener un grano grande en el labio. No, pues esto. Que creo que eso debe ser algo peor, pero bueno. Preferemos lo que no conocemos. A ver, ¿qué prefieres, sexo con tu, con tu, con tu, con tu, el, o profesora, que peor que te caiga mal, o sea, el peor que te caiga, que te caiga y más asco de, ya, ahí queda. O, sexo con un, transsexual, con buen cuerpo. Ah, pues con mi profesora. Aunque me caiga mal. Le hago el favor. Por favor, ¿qué prefieres, que te corten la mano derecha a ti, o que le corten la mano derecha a tu madre y a tu padre? Pues a mi padre, a mi madre, y aquí yo voy a tener mano para poder jugar la cosa que es. ¿Qué prefieres, tener un Pikachu o un Agumon? Agumon, no sé qué sea, un Pikachu, es mítico así que un Pikachu. Y, aquí ya nos pasamos, pero vamos a seguir con las cuantas. O sea, ¿qué prefieres, si a las corridas de toros? Si a las corridas de toros, o sea, las que tú, cuando sueltas un toro, cuando sueltan un toro, un toro por las calles y tienes que correr de él. O, no a las corridas de toros. Pues yo no le digo que no, porque solo lo matan. O mueren personas a veces ahí. Se las lleva el cuerno. Creo que cada video va a durar tres minutos o nueve, por ahí, no sé. A ver aquí, se metió algo. ¿Qué prefieres, Manuela, Carmena o Esperanza Aguirre? Ah, pues este. Ope, no sé, no le digo bien o algo. Es que son problemas técnicos míos porque tengo sueño. ¿Qué prefieres? A Gun PS. O sea, que Dragon Ball, o sea, literal, me gusta muchísimo. yo ya me empecé a ver tu serie pero bueno que prefieres esto con un mirador con un con grandes vistas o tener esto con una piscina pues con una piscina porque nos hacemos ilusiones como una piscina a ver qué prefieres vivir en un mundo lleno de zombies o vivir en un mundo invadido por alienígenas por zombies perdóname por contestarla por error pero bueno que prefieres golpe en el dedo del pie contra la esquina de la mesa o golpe en el hueso de la risa bastante fuerte pues en el dedo de la esquina de la mesa porque hace ratito me pegué ustedes no supieron pero hace como tres horas me pegué pues no se sintió tan doloroso así que pues prefiero con el pie las ideas que prefieres que te lleve que te vena que te vena follando con tus familiares que te vena hay de decir que te venga te vean follando tus familiares o ver a tus padres follando pues a mis padres follando ahora la que que prefieres bueno vamos a dejar el vídeo hasta aquí bueno este ya nos vamos que prefieres dolor de estómago o dolor de cabeza dolor de estómago sí es como que me más como menos incómodo y pues el dolor de cabeza bueno ahora sí bueno hasta aquí el vídeo de hoy manito carnal esquiva porque quizá manito pues aquí el vídeo de hoy dale manita arriba si te gustó suscríbete a mi canal para más contenido como este si no estás suscrito te invito a que te suscribas y también no olvides que aquí abajito te voy a estar dejando mi red social mi página social mi página de facebook y también también aquí te voy a estar viendo el vídeo anterior que subir y también este dale manita arriba suscríbete a mi canal compártelo comenta que te apareció y también este te invito a que te a que me sigas en mi página de facebook y nada pues hasta aquí el vídeo de adiós iscríbete a mi canal